No somos jedis, ¿vale? No, yo no puedo mirar una cosa y tenerla para acá No puedo, por mucho que la mire, yo no la voy a mover No, no, las matemáticas son igual que las cosas Hay que levantarse y ir a por ellas Las matemáticas son iguales, hay que levantarse y ir a por ellas No puedes esperar, aprende matemáticas esperando a que en una explicación un día se te encienda la bombillita Igual que tú no puedes estar en una discoteca, bueno, no sé qué sea yo Así espera que te vengan las tías, a lo mejor tú sí, yo no, hay que ir por ellas Las matemáticas, las cosas, la vida en general hay que ir por ellas No puedes esperar que te vengan porque no te van a venir A ver, a no sé que seas como yo, de guapo, pero no todo el mundo puede ser tan guapo como yo Las matemáticas son iguales, lo primero que hay que hacer es estudiarse la teoría Que no sé, qué clase de... Llega a vuestro cerebro, entre las ideas que os llegan es que las matemáticas no tienen teoría Eso está muy bien, os lo creéis O interpretáis lo que os dicen como que las matemáticas no tienen teoría No, 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 hay que estudiar y memorizar la teoría de matemáticas Sí, 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 hay que memorizar, ¿cuál es el problema? A ver, no entiendo yo cuál es el problema Nos memorizamos la línea Ascend del Madrid, del Barça Y ahora unas tres reglas no se puede memorizar No, hombre, la memoria está por muchas cosas Lo que no se puede usar es para el fútbol nada más El cerebro lo tengo para el fútbol, pero para las matemáticas no Hombre, quita el fútbol y mete las matemáticas Pues yo creo que entre cientos mil millones de neuronas Un citito así chiquitito para las matemáticas tendrá ¿Por qué te aprende lo del fútbol? O porque te gusta Porque te gusta y porque te lo repiten cien veces Si tú ves toda la semana un partido en Madrid Y te sabes la línea de acción Pues bueno, ves toda la semana, te lo repites una vez y otra vez y otra vez Y te gusta, cuando no te gusta algo Tú directamente lo olvidas, porque te da la gana Esa es otra idea, otro meme Matemáticas son un rollo, son aburridas y son difíciles Mentira, ¿quién lo ha dicho? A ver, demostración científica de las matemáticas son aburridas No, eso es algo que tú puedes considerar aburrido Pero tú nada más Las matemáticas son divertidas Y además A diferencia del fútbol, que cualquiera puede opinar Y cualquiera es entrenador, todo el mundo opina Ah, este no tiene que jugar Y este, que dice, las matemáticas son verdad Y no hay opinión Dos más dos son cuatro, te gusta o no Entonces, de esta parte Te tienes que memorizar dos cosas El signo de la primera derivada Primera derivada Indica La monotonía de la función ¿Qué es la monotonía? Cuando es creciente y cuando es decreciente Si en un punto x0 la derivada es mayor que 0 En ese punto es creciente Si la primera derivada en un punto es menor que 0 En ese punto es decreciente Y si en ese punto es 0 La función en ese punto tiene un máximo o un mínimo ¿Es así o así? ¿Ya está? ¿Ya está? ¿Esto, esto, esto? ¿Y qué es esto? ¿Nada? ¿Nada? Hay que aprender el procedimiento para aplicarlo A ti te dan una función Vamos a coger una de esa lectividad misma La más fácil del mundo ¿Esto lo has apuntado, no? Pues que te lo tienes que aprender Para aprender, memorizar Tienes que hacer un esfuerzo Volitivo Vomitivo, no Volitivo De voluntad Tienes que querer hacerlo Igual que si yo te lo he ratulado ahí Para cogerlo, yo no soy un Jedi A ver, espérate A ver si viene la mano No viene Tengo que hacer un esfuerzo Voluntad y decir Quiero coger el boli Y lo cojo Igual que coger el boli Cojo esto Igual Lo mismo Esto lo voy a coger Me lo meto en la cabeza Lo cojo y me lo meto en la cabeza Porque yo quiero Porque yo lo valgo Como decía Andrés Montes La ley del número 34 Hago lo que quiero Cuando quiero Porque me da la gana Puede ser lo mismo Con esto Si pasa esas cosas Entonces Una función De la vida Otra idea Que la coge Como excusa la gente Es que la matemática No vale empanar Y que en la vida real Tú no la usas ¿Vale? Pues entonces no cojas el móvil Porque el móvil son Ceros y uno Operando a tope Entonces no Como las matemáticas No valen empanar No usas el móvil Yo reto a cualquiera Que diga Que las matemáticas No valen empanar Que deje de usar Todo lo que tiene matemáticas O todo lo que se ha creado En las que las matemáticas Han influido Entonces como nadie Lo deja Nadie Me piden Intervalos de crecimiento Y decrecimiento Y las coordenadas De sus extremos relativos Pasé los intervalos De crecimiento Y decrecimiento Hago la primera derivada Aquí se deja el número Está aquí bien, ¿no? Vale La igualo a cero Estoy estudiando el signo De la primera derivada Para estudiar el signo Lo igualo a cero Lo resuelvo Y me he dado solución X igual a cero Y X igual a cuatro Esto quiere decir Que la derivada vale cero En cuando X vale cero Y cuando X vale cuatro Me hago una radita Cero Cuatro ¿Y qué hago con esto? Cojo un punto De cada intervalo Por ejemplo, el menos uno El dos Y el cinco Y lo sustituye en la derivada Ese es un caballo de batalla Que tenis ¡Tá, me lo sustituye! Pasa, a veces Creciente o decreciente En la derivada Y luego me vas a preguntar Otra cosa Que ya será que me vas a preguntar Vamos a ver Tengo que sustituir Menos uno Aquí Sería Cuatro por menos uno Menos menos uno al cuadrado Menos cuatro Menos uno Menos cinco Da negativo Si da negativo Es que la función En todo este intervalo Es decreciente Seguro Ahora hago F' de dos Sustituyo el dos En la derivada Me da dos Menos cuatro Que es mayor que cero Por tanto En este trozo Es creciente Y ahora sustituyo el cinco En la derivada F' de cinco Sería Cuatro por cinco Menos cinco al cuadrado Es menos cinco Que como es menor que cero En este trozo Es decreciente Y sabiendo eso Ya sé que el cero Si pasa de decreciente A creciente Tiene que ser una cosa así Solo puede ser un mínimo Y si pasa de creciente A decreciente Tiene que ser un máximo ¿Vale? Y eso siempre es igual Siempre se hace lo mismo Hay que darle muchas vueltas Ahora me piden Las coordenadas De los extremos relativos Las coordenadas Son la X Y la Y De los extremos Yo sé que tiene un máximo Digo un mínimo Cuando X es igual a cero Si me piden las coordenadas Me están pidiendo La X y la Y De ese punto Entonces para sacar la Y ¿Dónde sustituyo la X? Aquí Aquí Tendría que ser F de cero Que F de cero Casualmente es cero Y ahora el máximo Es X igual a 4 Vamos a ver la coordenada Tendría que hacer F de 4 Que sustituyo el 4 Aquí Sería 2 por 4 al cuadrado Menos un tercio Por 4 al cubo 10,66 Con esto Tengo yo ya de sobra Para dibujarla Pero más que de sobra No necesito más Si yo sé Que el Le he liado Yo paro de barco Porque me da El máximo Ah no, no Está bien El mínimo es cero cero O sea que tiene aquí un mínimo Y el 4 10,66 Es un máximo Es que tiene que ser así la función Es que no le tengo que dar más vueltas Para dibujarla Y puedo hacer un montón de cosas más Pero es que no me hace falta No me lo piden Me da igual que me lo pidan Quina